Muy buen día, amigas y amigas del Hospitalet. Yo vengo a deciros tres o cuatro cosas, porque ya veis, yo hoy vengo de relleno, hoy tenemos una vicepresidenta y una alcaldesa que van a llevar el peso de este meeting, pero me han dicho, bueno, te vamos a dejar aquí un poquito, y yo pues voy a intentarlo aprovechar. Y os quería decir tres o cuatro cosas sencillitas que se pueden repetir. Una primera, vamos a ganar en Hospitalet en Cataluña y en toda España. Pedro Sánchez va a seguir siendo presidente del gobierno y Núria Marín va a seguir siendo la alcaldesa del Hospitalet. Ahora, ojo, ojo, porque me encuentro mucha gente, la gente cada vez está más cariñosa, más amable, y te paran por la calle y me dicen, yo aniría muy bien que ganases, y entonces yo me asusto. Porque esto no es como la primitiva, o sea, esto hay que ir a votar, hay que poner la papeleta en la urna, si no, no vale. O sea, que los que quieran que ganemos, que voten, porque si no, no ganaremos. Y la verdad es que necesitamos mayorías muy amplias para asegurar tanto el gobierno de España como el gobierno de la ciudad del Hospitalet. Porque, oye, si pueden, suman. Las derechas ya nos han dicho, esta vez les podemos criticar muchas cosas, menos una, la sinceridad. Ellos han dicho, si podemos sumar el PP, Ciudadanos y Vox, ahí que nos metemos. Y, por lo tanto, si suman, nos montan la Pascua, digámoslo así suave. Y ya sabéis que son partidos que están ahora en una competencia para ver quién es más de derechas. Y la verdad es que van muy empatados, porque como están intentando ver quién gana, pues están diciendo cosas cada vez más bárbaras, ¿no? Dicen, para Cataluña, un 155 permanente. Para los inmigrantes, si nos dan los hijos, les damos los papeles. El otro, estaremos más seguros si todos tenemos armas en casa. Mára de Déu. Yo, la verdad, no puedo dar todavía el premio porque van muy empatados. Pero son una combinación muy peligrosa. Y, además, la verdad es que están poniendo las cosas fáciles, porque o sigue Pedro o llegan ellos. Y esa es la opción que tenemos que tomar entre todos. Y nos dicen muchas cosas, nos atacan, atacan sobre todo a Pedro. Dicen, ¿por qué Pedro Sánchez ha pactado con los independentistas? Y yo, vamos a ver, ¿quién votó con los independentistas para tumbar los presupuestos? Si aquí los que han coincidido de verdad es la derecha con los independentistas para impedir el progreso de España. ¡Ese es el verdadero acuerdo! Y luego dicen unas cosas, dicen, no, es que está la unidad de España en peligro. Y dices, bueno, pues vamos a ver, ¿cuándo ha estado en peligro la unidad de España? ¿Cuándo se hizo aquí una consulta el 9 de noviembre del 2014? ¿Quién gobernaba? ¿El PP? ¿Cuándo se hizo un referéndum ilegal el 1 de octubre del 2017? ¿Quién gobernaba? ¿El PP? ¿Cuándo aquí se declaró la independencia? ¿Quién gobernaba? ¿El PP? Dicen, ¿esto es el peligro? ¿Esto es la solución? Hombre, por favor, que no nos prenguin al PEL. La gente ya tiene experiencia, ve con sus ojos, juzga no solo las palabras, sino los hechos. Y los hechos son que en los nueve meses de gobierno socialista España ha avanzado mucho más que en los siete años de gobierno del Partido Popular. Y aquí esta es la veridad, que volan a maga y por eso quieren hablar de cualquier cosa. ¿Se parecen a estos de aquí que están con la cosa del lazo? Quito lazo, pongo lazo, cambio de color, tengo pancarta, quito pancarta. Yo, como no tengo una empresa que haga pancartas, pues la verdad no acabo de verle la gracia a ese movimiento. Alguien debe estar ganando algo de dinero, pero desde luego los ciudadanos no. Y entonces, unos ya lo han dicho, nosotros lo que queremos es retroceder. Yo al principio, como soy un poco ingenua, la verdad, pensé igual solo quieren retroceder cuatro años. Pero no, no sabemos ya si 40 o 400, porque dicen que hay que volver a los tiempos de la reconquista. Oye, qué gente tú. Y uno de ellos sale a caballo en el vídeo, solo le falta el escudo y la lanza. Yo lo que os pido es que en defensa propia, por sentido común, porque nos queremos de verdad esta tierra, nos queremos Cataluña, nos queremos España, queremos al Hospitalet, no frenemos el avance. Y eso es lo que os quería yo decir. Os estamos haciendo una campaña que la verdad a mí me gusta muchísimo. Hoy lo comentábamos con Carmen Calvo, con la vicepresidenta, los vídeos que se están haciendo en el que todos nos sentimos incluidos. Porque esta es la cuestión. O aquí se hace una España en la que quepamos todos, en la que quepamos con comodidad, con respeto, con respeto a las leyes, en convivencia, en armonía, en concordia. O esto va a ser un lío. Y eso nosotros lo tenemos clarísimo desde el primer día. Y esa es la gran diferencia. Yo siempre recuerdo una frase que dedicaba Pedro Cerolo en un debate a un contrincante que no veía claro esto del matrimonio entre las personas del mismo sexo. Y le decía, mire, es que aquí hay una gran diferencia. En la sociedad en la que yo creo, usted cabe. Pero es que en la sociedad que usted defiende, yo no quepo. Y esa es la gran cuestión. ¡Una España para todos y para todas! Bueno, son una cosa. Pero como van de la mano los independentistas y la derecha, pues nos ayudan a explicarlo fácil. Porque el otro día los independentistas decidieron ir a Madrid. Ir a Madrid a hacer una manifestación. Y van y la hacen. Y no pasa nada. Y ven que España es una democracia, que los madrileños son gente tolerante, acogedora. Les dieron allí la indiferencia que merecían. Pero se pudieron manifestar bien. Ya volvieron un poco tristes porque ellos esperaban poder demostrar que España no era una democracia. Pero cuando ya todo estaba bien, cuando ya habíamos ganado, sale un dirigente del PP y dice, bueno, a ver si se va a poder aquí manifestar todo el mundo. Bueno, pero es que eso es la democracia, que se pueda manifestar todo el mundo. Que todas las ideas sean respetadas. Y que podamos buscar caminos de entendimiento. Y entonces nosotros queremos una España pues diversa, plural, feminista, ecologista, con oportunidades para los jóvenes, con ayuda y apoyo a la gente mayor que lo ha dado todo. Con más trabajo, más empleo, más de calidad, con mejores sueldos. Nosotros queremos una España mejor. No nos queremos resignar a esa España triste, negra, ceniza, que unos pintan y los otros denuncian. Pero fijaros, nosotros queremos cambiar. Primero porque España no es eso hace ya mucho tiempo. Pero es que además podemos mejorar. Hemos de mejorar. Pero para eso necesitamos hacerlo todos juntos. Bueno, de Cataluña no os hablaré. Porque hoy aquí lo tenemos todo, menos un buen gobierno. Ya es triste. Tenemos trabajadores formados, empresarios que se quieren jugar los cuartos, emprendedores con proyectos, buenas escuelas, buenas universidades, centros de investigación, la mejor ubicación geográfica, buen clima, conectando España con el resto de Europa, conectando el Mediterráneo. Lo tenemos todo. Ah, pero tenemos un gobierno que de gobierno solo tiene la palabra. No les gusta gobernar. Su reino no es de este mundo. Bueno, ayer el presidente Torra ha hecho otra innovación política muy importante. Le vienen unos a criticar y les dice yo soy el pueblo. Ojo, esto desde Luis XVI no pasaba. Pero aquí, cuando se ponen a mirar atrás, él es el pueblo. Bueno, oye, y de Hospitalet. ¿Qué os puedo decir de Hospitalet si vosotros lo sabéis mejor que yo? Yo le he hecho prometer a Nuria Marín que no se va a llevar de Barcelona la Sagrada Familia porque se lo está llevando todo. Como allí no lo tienen claro, pero entonces ella me ha dicho que en principio eso no es un objetivo suyo, pero la verdad es que como ciudad, Hospitalet, que fue el fruto del trabajo de tanta y tanta gente, nacida aquí y sobre todo venida de otros lugares de España, es cada día una ciudad mejor, una ciudad que se supera, una ciudad que no quiere ser un barrio dormitorio, sino que quiere su personalidad, su empuje económico, su justicia social, la calidad del espacio urbano y sobre todo la convivencia. Entonces yo os voy a decir una cosa ya para acabar. Oye, teniendo la mejor alcaldesa del mundo, porque os vais a conformar con menos, yo lo que os pido es que cuando llegue el 26 de mayo todo lo que me decís cuando me encontráis se vea en las urnas y Nuria pueda seguir junto con todos vosotros transformando la ciudad. Al final a mí me toca despedirme como primer secretario diciendo es una cosa muy sencilla, cuanto más PSC ha habido, más progreso ha habido, cuanto más PSC ha habido, más diálogo, más convivencia, más soluciones, más esperanza. Yo lo que os pido es que juntos hagamos posible que haya mucho PSC, mucho PSOE, mucha Nuria Marín y mucho Pedro Sánchez. Muchas gracias.